Aquí en este tremendo evento, tremendo, tremendo tonazo de fin de semana, sigue Ay, chay, 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 chay Y para que nunca te equivoques Somos los que matan en todo San Juan del Viocho Y la ley De la cumbia Que bella historia, fue tan grande nuestro amor Si solo quisieras, te das un minuto más Todo el pienso tiene en su mirar Me dejas hoy Me dejas con toda razón, adentrozas mi corazón Pero no me dejas y te vas con otro amor Todo te harás ahora, adentrozas mi corazón Pero no me dejas y te vas con otro amor Por un trago de ron para olvidar A un cariño malo que se me va Por un trago de ron para olvidar A un cariño malo que se me va Por un trago de ron para olvidar A un cariño malo que se me va Por un trago de ron para olvidar A un cariño malo que se me va Hombre de coma fe ¿Cómo decían que Juan Pablo no tiene gente? ¿Cómo decían que no? Son la gente de Yadi La gente de Yadi Hipócritas Hipócritas ¿Cómo decían que Juan Pablo no tiene gente? Mira Oíste Qué rico Y la gente sigue Sigue Pierre Riera Hoy no me da decisión de marcharme Porque nunca cambiarás tu vivir Aunque se que se olvide al descarecer Pero buscan otros brazos yo olvidaré Pero buscan otros brazos yo olvidaré Doble bolo Moisés, Isamor, Yeri y Laura Y el Yadi Doble bolo Hoy no es la decisión de marcharme Porque nunca cambiará tu vivir Aunque se que se olvide al mucharte Pero buscan otros brazos yo olvidaré Pero buscan otros brazos yo olvidaré Me di que cambiaría conmigo De que me cansé y lo que más quise por amarte Me equivoqué una vez más contigo Adiós peleas, adiós mal amor Es lo mejor El loco Barzola Ronald Salí La brumadora Malabunda Lo sé Con la ruta de Pasaballito Con cariño Con mucho cariño Salí Ronald Con más quiere cerveza Con más quiere cerveza Bueno Chupa solos Qué bonito mix No hay nada que hacer